Reforzar el respeto, la tolerancia, el civismo y la bondad, y además fortalecer la identidad vallecaucana de los estudiantes a través de la música y la gastronomía típica del departamento, fue el reto que asumieron la Secretaría de Cultura del Valle y la comunidad educativa de la institución Jesús Villafañe con la campaña Cali Volvamos a Sonreír. Hoy en esta institución la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, generando esa acción importantísima a través de la cocina tradicional, a través de nuestro programa Red de Monitores Culturales, invitándonos que esa cocina tradicional genera identidad, apropiación, el mango biche, la cocada, esas diferentes muestras importantes, combinaciones, sabores, esa es nuestra ciudad, Cali Volvamos a Sonreír. A ritmo de salsa y disfrutando de actos culturales y de sensibilización, docentes y estudiantes se comprometieron a seguir aportando pequeñas acciones por el bienestar de los caleños. En Cali Volvamos a Sonreír, ¿con qué? Con valores, respeto, tolerancia, generosidad y sobre todo con este acto de bondad que debemos tener para toda la comunidad. La Secretaría de Cultura nos retó y nosotros en nuestra institución educativa lo cumplimos con actos de bondad. Lo que más me gustó fue que los mayores incitaron a los más pequeños a bailar y fui visitándolo poco a poco hasta que todos ya estábamos bailando. La gobernación del Valle sigue tomándose todos los rincones de la ciudad para que en Cali Volvamos a Sonreír.